hola amigos hoy les traigo un unboxing y en esta oportunidad tenemos un disco duro western digital de 4 terabytes así que vamos con el vídeo hola amigos como ustedes pueden ver aquí tengo esta caja que me llegó hace unos días desde amazon y pues esta caja contiene dos partes o piezas de hardware que estoy necesitando o estaba necesitando con urgencia así que vamos a abrir la caja aquí con el bisturí con mucho cuidado entonces muchachos les comento esto que me llegó hace complemento con el labor de asus gaming que por aquí les dejo la tarjeta y como ustedes pueden ver me llegó estas memorias ram y aquí tenemos en esta otra caja lo más seguro es que tenemos el disco duro entonces vamos a dejar aquí las memorias a un lado y voy a dejar el bisturí aquí a un lado y vamos a mirar cómo viene esta caja les comento muchachos esto hardware hace parte de unos componentes que necesitamos para un nuevo proyecto que tenemos muy pronto en el canal así que estén muy pendientes tanto la board asus como el procesador intercore i5 11400 f que para que también les dejo la tarjeta entonces como pueden ver en esta caja viene bien protegido el disco duro tiene la caja y viene con estos dos plásticos aquí a los lados que sostienen el disco duro súper importante porque estos discos les afecta mucho el movimiento brusco y pues también el tema de vibraciones ya que es un disco duro mecánico entonces me parece súper bien y me gusta que venga así protegido este envío desde amazon me gustó eso entonces vamos a abrir aquí en la bolsa del disco duro para que ustedes puedan ver cómo viene el disco duro muchos van a decir pero sabemos cómo viene el disco duro y si efectivamente aquí yo los compro sólo en la bolsa y por ahí se me cayó no vieron la silica y como decía aquí se compran sólo con la bolsa sin la caja protectora como ustedes pudieron ver y pues nada muchachos aquí lo pueden ver disco duro un western digital blue en este caso este lo vamos a utilizar en el equipo muy próximamente aquí pueden ver la tarjeta lógica y pues los puertos de conexión sata tanto de alimentación de corriente como de datos este disco es de 4 terabytes a 5400 revoluciones ahí pueden ver en los costados donde irían los tornillos para asegurarlo en el chasis y pues este disco es de 3.5 pulgadas y como les comenté disco duro mecánico entonces muchachos vamos a meterlo aquí en la bolsa ya que todavía no lo voy a poner a trabajar a funcionar y entonces lo vamos a dejar bien guardado pero muchachos este es el unboxing si les gustó el vídeo regálenme un like si no les gustó el vídeo también regálenme un like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo chao